¡Buenos días! ¡Bienvenidos al Precio Gusto! Con ustedes, nuestra estrella del firmamento, la inmanuable Ligita Ileales. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! Muy, pero muy buenos días. Hoy tenemos un programa de Provención Justa. ¡Ay, cómo me grita el público masculino hoy! ¡Muy! ¡Muy! Hoy estoy que no puedo... ¡Miren lo que es! ¡Estas palabras! ¡Impresionante! ¡Chicos! Hoy porque quiero ganar de nuevamente el Jazz Dance. Quiero ganar de nuevo. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Martina! ¡Hola a todos! ¡Hola, Javi! ¡Hola, Lizzie! ¡Mirá qué duquete en el día de hoy! ¡A ver, miren lo que es la tribuna! ¡Impresionante! ¡Impresionante la tribuna del día de hoy! ¡Estatua! ¡Belena, estatua! ¡Estatua! ¡Impresionante! ¡Mirá! ¡Ahí tenemos a la señora Belén Franchense! ¡Belena, Agustina! ¡Ay, no me sale la... ¡Agustina! ¡Agustina, Agustina! ¡Es la memoria! ¡No, pero no me sale el... es muy difícil el apellido! ¡El señor Gerardo Rosín! ¡Belena! ¡Mi compañero de la peña! ¡Después está Barbie! ¡Hola, Barbita hermosa! ¡Ahí está! ¡Y ahora! ¡Ay, ahí tenés! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Por primera vez! ¡Lo pedí tanto tiempo! ¡Durante tanto tiempo lo pedí! ¡Y hoy por fin se dio el señor Pachu Peña! ¡Bien! ¡Bienvenido a Argentina! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas amables! ¡Y no encuentro a Paulo Vilouta! ¡No! ¿Cómo Vilouta? ¡No! ¡A Paulo! ¡A Paulo Cablan, Lisi! ¡Salud! ¡Salud a Vilouta! ¡No! ¡Ay, Paulo! ¡Pero! ¡Está muy duro, Paulo! ¡Pablo! ¡Para! ¡Ese es el resultado! ¡A la neta, Cablan! ¡Ay, a la neta! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual a Vilouta! ¡Ay, por favor! ¡Perdón, Paulo! ¡No, por favor! ¡Paulo Cablan! ¡Pablo Vilouta! ¿Te llevas bien con Pablo Vilouta? ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, es muy bien, muy bien! ¡Hoy vamos a jugar y nos hago así por el sol! ¡Nosotras las rubias! ¿Entendés? ¿Qué les parece si para entrar en calor empezamos a hacer una ruedita de clonómetro? ¡Clonómetro! ¡Veníamos tan pro en el colegio! ¡Clonómetro! ¡A ver, vengan, bajen que vamos a jugar! ¡A ver, Belén! ¡Hay que clavarla en 10-0-0! ¡Ahí va! ¡Eh, eh, el coso! ¡Es cronómetro! ¡Es cronómetro! ¡Con ese arrancás y hay que clavarlo en 10-0-0! ¿Cómo estás, Barbie? ¡Muy bien! ¡Ay, bueno, mi amigo! ¡Ah, vamos a venir acá! ¡Concentrate! Yo también me encanta que vengan por 10 mil pesos y la clavás dos veces, 100 mil. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡A ver, a ver! ¡Ven! ¡Pacho! ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas gracias por invitarme! ¡Ahí está! ¡Vamos a verte flico porque capaz que nunca... ¡Ah, ¿y estás aquí? Bueno, en 10-0-0 lo tenés que... ¡Hay que grabar en 10-0-0! ¡Eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pacho, Pacho, Pacho! ¡A ver si se lleva 10 mil pesos! ¡Ah! ¡11.43! ¡Estamos en vivo! ¡Exactamente! ¡A ver, a ver, a ver, a Pacho que creen que es grabado! ¡Hola, Belén! ¡Pero qué más de compras! ¡Te traje un regalito! ¡Ay, regalito! ¡De Margarita para vos! ¡De Marcelito de XT! Sí, y te traje otro regalito para la conductora de este programa. ¡Ay, ingenia! Porque ustedes no la miman lo suficiente. Entonces yo... Entonces vos... Escuchame. Entonces, ¿sabés qué? Vas a tener seis posibilidades. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, en 10-0-0. ¡Qué lindo, gracias! En 10-0-0. Mirá qué lindos los regalitos. No me saquen nada, ¿eh? ¡Atención! Ahí está. ¡Hola, Martina! ¡Ah, yo pensé que ya había empezado! Concentración. A ver, 10-0-0. ¡Hola, Papu, cómo estás? A ver, a ver, a ver. ¡Móvelé! 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 ¡Ah! ¡Qué lástima! Se pasó de largo. Bueno, a ver... ¡Gerardo! ¡Qué bien que la pasé el domingo! ¡Me encanta! ¡Nos encanta cuando venís! ¡Ay, bueno! ¡Sos re familia nuestra! Después nos contás que tenés en la peña este domingo. Hay que ponerlo en 10-0-0. ¡Hay que clavarla, Gerardo! Si me rajas de acá, ¿me llevas a la peña a trabajar con vos? ¡Imaginate! Bueno, bárbaro. En lugar mío. ¡Me cobro el programa! A ver, en 10-0-0 por 10.000 pesos. ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Ay, no sirve tan para nada! A ver, a ver, a ver. ¡Agu! ¡Aguz Agassani! ¿Cómo estás? Bien, Lissi, ¿y vos? Muy bien. Dos generaciones. ¿Cómo te va? Muy bien. ¡Ah! Dos generaciones distintas. No me cae tan bien esta chica, ¿eh? ¡Aguz Agassani! ¡Aguz Agassani! ¡Aguz Agassani! ¡Bienvenida a la semana! ¡Madre mía! ¡Gracias! Odio. ¡Si gano soy cabla! Odio a la gente linda, por eso te quiero a vos, Floppy. Escuchame. ¡Paulo! ¡Si gano soy cabla! ¡Si gano soy billow! ¡Aguz Agassani! ¡Exacto! En 10.00 por 10.000 pesos. ¡Ay, qué manos que tenés! ¡Ven! ¡Opa, qué dedo! ¡Me destaco con las manos! Si has hecho las manos, ¿cómo será el prontuario? Sí, pesado. ¡El expediente! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aguz Agassani! ¡Ah! ¡Qué cerquita! ¡Qué cerquita! ¡Dedito grueso! ¡Vamos! ¡Otra vuelta! Esta es la mía, esta es la mía, eh. ¡A ver, a ver, a ver! Ahí está, es 100.00 la que más cerca estuvo. ¡Cronómetro! Ahí está, nosotras las peles. Ahí está. A ver. ¡Ah! Ahí estuve. Ahí, muy cerquita. A ver, Pachu. ¡Qué linda! ¡Ay, me gusta tu camisa! Gracias. Me hace acordar un novio mío de la 514. Escuchame. ¡Parada, chocer! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, 9.50! 9.50, con lo que yo terminé secundario. Pero me dio cuenta. ¡Vamos! A ver, Belén. A ver, Belén. A ver, a ver. ¿No estás haciendo otro regalo, querida? Sí, pero no me dejaron estar. Porque acá le... A ver, después no vas a hacer contorsionismo. ¡Ay, por favor! Esperá. A ver. ¡Ah! ¡Basta! Ah, no, es Belén Pouchard la del contorsionismo. Vamos a ver. A ver, Gerardo. ¡Pá, Gerardo! ¡Pá, Pá, 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 Pá! ¿Qué bien que la pasé la peña? Está re pesada. Qué bien que la pasé el domingo. Después nos vas a contar que tenemos el 10-0-0. ¡Pá, Pá, 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 Pá. A ver, a ver, no te quiero distraer. Quiero que... ¡Ah! ¡Está muy cerca! ¡Qué lástima! ¡Terminó! ¡Ah, y esta chica ahora! ¡Cómo esta chica! ¡Tienen el mismo look! ¡Miren las botas! ¡Tenemos peinado! Después vamos a mostrar... Tenemos el mismo look. ¡Madre e hija! ¿Cómo madre e hija? No, bueno, hermana mayor, hermana menor. Ahí está. ¡Ah! ¡Qué suerte! Y ahora nos queda... ¡Páulo! ¡Ay, Páulo! A ver, Páulo. Vamos, Páulo. Tiene el dedo... El señor dedos de tijera. Hay uno que habla muy parecido a mí por acá. El racimo de dedos. A ver. Vamos, Páulo. Ahí está. A ver, a sea, Páulo. Momentos inquietantes, Lizzie. Muy parecido. ¡A ver, Páulita! ¡Ah! ¡No hay cerca! ¡Qué lástima! ¿Otra vez? ¿Otra oportunidad? ¡Una más! ¡La rueda! ¡La rueda! El que la clava en el cielo se lleva 10.000 pesos. ¡A ver, Barbie, tira, Barbie! Pasito a la rueda. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Todo sin casa grande y sin chingos! ¿Se te pasó el color de cabeza? ¿La migraña todo? ¡Sí! ¡Ay, qué lástima! ¡Acomodamos! ¿Hay que acomodar el sí? ¿No lo podemos dejar en cualquier lado? No, hay que acomodarlo en 100, Lizzie. ¡Ahí está! ¡Qué única tarea del día! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Belén! ¡Vamos, vamos! ¡Gira la rueda, Belén! ¡Vamos! ¡Un momento para Belén! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Haciendo, pasando la rueda! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Las dos! ¡Vamos, chicos! Con la telita nos hicimos dos vestiditos. ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Aaah! ¡No pudo ser! ¡Qué lástima! ¡Yo no acomodo! ¡Dale! ¡Vale! ¡Ay, pobre partida! Encima que me... Encima que viene por poco, no acomodó una rueda. ¡A ver, Pachu! ¡Eso que... ¡En 100! ¡Vamos, Pachu! ¡Que lo vale en 100, Pachu! ¡Volvió el pasito de la rueda que tanto medía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, en 100! ¡No me digas! ¡Pachu! ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima, Che! ¡Va a ir a tu momento! ¡Oh, bailar el pasito de la rueda por lo menos! ¡Claro, bailar el pasito de la rueda! ¡Y te acordás cuando fue la última! ¡Vamos a ver, Gerardo! ¡Tira la rueda, Gerardo! Si la clavaza de siguiente lleva a 10.000 pesos. ¡Vamos! ¡Momento para Gerardo! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay! ¡Puedo, Ardo! ¡Ay, puede ser! ¡Puedo ser! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Cuidado! Te cuento. ¿Qué pasó? Con Pachu tenemos una cosa futbolera. ¿De qué? Que no hacemos al aire porque si no nos critican a Rosario. Pero somos de dos equipos enfrentándoles despacito. Mientras vos ves el programa. ¿De qué equipo sos? Yo soy fanático de Central. ¿Y él? De la Lep. ¿Cómo de quién? No, lo dijo él. ¿Qué? No te escucho. No te escucho. ¡Vecícilo, Rocío! ¡Lo tenés acá! ¡Vecícilo! ¡Vecícilo! ¡Cuatro veces a la vez! ¡Vecícilo! ¡Vocatá la mano! ¡Cuatro veces! ¡Vocatá la voz! ¡Vecícilo! No te escucho, agradecer. ¿Está bien? Ah, vos, querida África. ¡Ay, qué lástima! Puedes dar todas las vueltas que quieras, pero la podés grabar en el cielo. A ver, a ver, Agus. ¡Ay, bárbaro! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué seriguita! ¡Qué lástima, preciosa! Ojalá vuelvas pronto. ¡Andá si querés! ¡Ahora sí! ¡Paulo, a ver, Paulo! Gira la rueda, Paulo. ¡Vamos! Esta sale, ¿eh? ¿Vos de qué cuadro sos, Paulo? The River. El Lorenzo River Plate. Es más grande. Te quedaste corto, esta. Terrible, terrible. Te quedaste corto, Papu. Precoz. Era más fuerte. Lo puedo probar yo. A ver. A ver, Lissi. A ver, chicos. Ay, es para bailar el pasito de la rueda. Con movimiento sexy. A ver, 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 a ver. ¡Sí! Siempre ganadora, nunca indanadora. ¡No le toques la cara! No me puedo ganar tanto. ¡Bravo, Lissi! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! El replay. ¡Ay, qué nervio! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren con qué marquina que hace atrás! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Te le vi, te le vi! ¡Ay, chicos! ¡Bravo! Pero, chicos, me pareció mío. No había... Esto me hace acordar cuando gané el Martín Fiel. ¡Ponemos ganar de nuevo! ¡No, Lissiamos! Lissi, me pareció que hubo ahí nada. Ya no podemos volver a ver. ¿Cómo no? Pero... ¡Se borró! ¡No, no me di! ¡Se borró! Así ganó todo, así gané el Martín Fiel o no. ¿O no, Luisito Aventura? Luis Antonio Aventura. Bueno, así también tengo este trabajo. ¿No, Fede? ¡Cómo! ¡Ahí está! Y bueno, también la peña, ¿no, Gerardo? ¡Cómo anoche! ¡Qué bien! ¡De buen modo! Y la radio con Santiago del Mono, ¡santú! ¡Ay, qué gente! Bueno, cosas... El ángel, que se le llama, ¿no? ¡Carisma! Bueno, y ese auto tan lindo que tengo, ¿no es cierto? Es por car... ¡Ah! Una carrera, dijiste. Merecida, merecida. Y la casa... ¡Evo! ¿No es cierto? ¡Cum! ¡Ay! ¡Ay, qué horror, chicos! Estoy muy trabajadora, quiero aclararlo. Bueno, vamos a ver. A ver, Javi, ¿qué vamos a cotizar? ¡Una pelota de ñul! ¡Oh! ¡Lalí! ¡Ay, qué suertúa que sos! Arrancamos con... Ahí está, con Barbie. ¿Cuánto decís que sale? A ver, esto. ¿Me falta uno acá o no? 500. Ah, Gerardo. Gerardo. 250. ¿Paulo? 650. 650. Pachu. 550. 550. ¿Gerardo? 650. 650. Ya dijeron 650. Ya dijo 650. ¡Gerardo! Vamos. 700 pesos. ¿400? 700. Ah, 700. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver! Les cuento que la pelota de yoga cuesta 555 pesos. ¡Bacho! 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 Se lo gritó en la cara, chicos, se lo gritó en la cara. ¿Vos estás viento del ULF? No, que es independiente a mí. Ah, independiente. ¡Cuánta tensión, chicos! Yo soy de Colón. De Colón, mirá, Zabalera. Zabalera del Cementerio de Elefantes. ¡Bien, Zabalera! Zabalera, Zabalera. La culpa de este pueblo, Zabalero, Zabalero, Zabalero. Zabalera, que todo el mundo grita en la pegue también. Bueno, y también soy de boca por Guillermo. ¡Emo! Bueno, y también soy... Calamar también. De River, pero no. También soy de River, obviamente. Tengo mi corazón ahí, ¿no, muñeco? Un beso aprovechando a mis amigos. Bien, aquí son los lados. Tengo amigos por todos lados. Así sos, así sos. Eso, bien de vos. Vos también sos mi amigo, no te olvides. ¡Rico! ¿Te acordás cuando me llevaste a Cinto Edifical? Sí, claro. Y si esta semana te lo querés ser. La pasamos muy bien, me peinaste, me acuerdo. Sí, sí, vos también me peinaste. ¿Cómo? Bueno, ¿te acordás de ese día? Sí, obvio. Fue muy lindo, gracias. Las cosas lindas nunca se olvidan. Muchas gracias, la verdad que la pasé bomba. Yo también, gracias. Bueno, Javi, ¿por qué va a jugar Pachu? Por una bicicleta fin, Galicia. ¡Ve, ve para aquí! A jugar a los dados. Esto es así. Vos ponete de aquel lado que yo me pongo de este. Ok. Acá hay un número que ya sabemos con el que empieza el precio, que es el 2. Vos vas a... ¿Los dos dados? Ah, uno. Yo uno. Hay uno de más para ostentar, porque esto es como el casino, chicos. Sí, sí, que sobre, mejor que sobre. Entonces vos vas a tirar el dado. El número que sale, si no es el correcto, vos me vas a decir si es mayor o menor. ¿Ok? Ok. El número que te parece. Bueno, tira el dado, mientras vamos jugando te lo voy a explicar. A ver, a ver, a ver. Dos. A ver si es el 2. A ver. No. No es. Ahora, para vos, el número que va ahí después del 2, ¿es mayor o menor? O sea, ¿es 3, 4, 5, 6 o es 1? Es mayor. Mayor, dice. A ver, a ver, a ver. A ver. Tira el dado nuevamente. Segundo tiro. Después demostramos la verdad. A ver, a ver, a ver. 3. A ver el 3. Todas las veces que viniste en un gozo. Incorrecto. Incorrecto. Para vos es mayor o menor. 4, 5, 6. 1, 2, 1. Menor. Menor, dice. Tira el dado de nuevo. Otro tiro. Otro tirito. Un tirito muy bien. Dos. Ahí está. Tampoco. Mayor o menor. Mayor. Mayor, dice. Ah, buscate el dado. A ver, a ver. Otra. Tira el dado nuevamente. Bárbaro. Es un comodín. Claro. Que quiere decir que es mayor. No como nada. Mayor. Está de claro. Mayor, perdón. Bueno, vamos a ver. Ya sabemos que es mayor que 5. A ver, el que le sigue el 2. A ver si era mayor. A ver. Atención. Sí. Perfecto. A ver, el segundo, el 3. Si era menor. A ver. No. Ay, la pucha. Qué lástima. Qué lástima, bueno. Bueno, no importa. Después seguimos jugando. Porque ahora baja a jugar. ¿Estención? Belén, Francese. Sí. Adelante. Belén, Cañadita. Belén, Cañadita. ¿Está? Bienvenida. Mira cómo se me mira. Guerrero Corpillo. A ver, a ver. Hola, Papuña. Ahí está. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? En un ratito tenemos el Jazz Dance, competencia de que habla el mundo. ¡Ay! A ver, vamos a ver. Ahora, ¿qué vamos a cotizar, Javi? Un juego de platos grandes, Lizzy. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, bueno! Hay tres para pelar, chicos. Gerardo, así vemos cómo está la peña. Paulo y Pacho. A pelar la batata. Pachu. Pachu. Perí. Pacho, le dije. Bueno, entiende. Cada uno elige una batata. Exactamente. Y agarra el pelador, agarra el pelador. Del otro lado, porque la cámara está sacerando. Es la competencia de pelación de batata. Ahí está. Elige. ¿Hay que pelar esto? Sí. No, hay que pelar las... A partir de ahora, hay que pelar la batatita. A partir de ahora, ¿no? Paulo y yo creo que la... Le entra en la mano, Paulo. Yo una vez en el programa, creo que Paulo es la primera vez en su vida que va a pelar una papa. Claro, claro. Pelaste alguna vez, nunca, ¿no? No, no. Es uno. Cuidado los dedos, ¿eh? Cuidado. ¿Hay que pelar las tres? Cuidado los dedos. No, una sola. Y ese me lo acompañé tres años en Morphe y a Gerardo, ¿no? Ah, es verdad. ¡Claro! ¿Qué pasó? ¿Te echó? ¡No! ¡Escandaloso! No, es muy polémica. Te cansó de mí. Te llegó hasta el último día. Ah, ¿sí? ¿Cuánto digan? ¿Cuánto digan? ¿Quieres jugar, Pacho? ¡Tiempo! ¡Vamos! Empiezan apelando tres. Gerardo, Paulo y Pacho. El número es a mí, se de todos los negros estaban calientes. Lo más importante es que haces uno de Pacho. El corte es un pensante de Pacho. Claro, está investigado. Pacho, está teniendo toda la batata. A ver, a ver. A ver, a ver. Qué bien que quedan sin pelarita. Gerardo, fotónicamente. Gerardo, muy bien. Saltas delante. ¡Al mar! Para Gerardo. Bailaron toda la noche. ¡Ya basta para dar papas! A ver, a ver. Hay gente que pierde toda la papa. La batata. ¡Atención, Paulo! ¡Por paciencia! ¡Tiene la batata pelada en las guajas! ¡Papá! 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 Es increíble, porque se veía que la pelaban suavecita, pero... No, 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 la batata no se marcha. Lo que pasa es que cuando yo pelo papas, es como si tuviera a Rodrigo o a Santiago atrás, que te retan si comes mucha papa, tenés que pelarla bien. ¡Arrácil! Te la vas pelando y digo, bueno, 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 bueno. Me sirvió, Morfi, mirá. ¡Agarra una batata chica! Me sirvió. ¡Ah! ¡Bárbaro! ¡Agarra una batatita! Y entonces ahora vamos a cotizar el juego de platos, Lizy. El juego de platos y arranca Belén, ¿cuánto decís que sale? A ver, a ver. Seis platos son. ¿Son seis platos? Sí. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Por qué yo primera? Y porque sos la última que bajaste. Dos mil cien pesos. Dos mil. Dale. Dos mil cien pesos. Ahí ponete. Dos mil cien pesos. Entonces, Gerardo. No, muy barato. ¿Cuánto vale? Sí. Dos mil. ¿Cuánto? Dos mil. Dos mil. Belén. Bien, Gerardo. Ponete acá en este, Belén. Acá pasa. Acá. Ahí está. Barbie. Yo. Eh, mil doscientos cincuenta. Mil doscientos cincuenta. ¿Paulo? Mil seiscientos. Mil seiscientos. Está bien Paulo hoy, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vino batatero. ¿Qué ganador? Los platos por seis grandes cuestan mil doscientos. Noventa y nueve. Barbie. ¡Vivete, Barbie! ¡Ay, bárbaro! ¡Ay, qué bueno! Bárbaro, Barbie. Amo. Vamos a jugar. Me encanta también que venga. ¿No me traje ni un regalo? Sí, pero tengo el auto. Bueno, va a buscarlo. Bueno, voy a ir ahora. Me corté. No, mentira, tícaro. Seguimos las colecciones de las cartelas. Sigo con era oficial que te trajimos, de verdad. No, no me digas la marca hasta que no me tengas el regalo. Y abajo era oficial lo pueden encontrar en Instagram. Así que tenemos la nueva colección ahora. Ah, bárbaro. Bueno, buenísimo. Que vendas mucho, entonces. ¿Por qué va a jugar Barbie, Javi? Va a jugar por treinta mil pesos. Esto es así. Para poder ganarte los treinta mil pesos, vamos a jugar al precio giratorio y vas a tener que cotizar el precio de qué cosa, Javi? Un equipo para pintar. Muy bien. Ahí ese va a empezar a girar el precio giratorio y cuando veas por el rectángulo blanco ese que pasa el precio que vos crees que sale esto, que digo, Javi. El equipo para pintar con soplones. Ahí me decís, ese. Ok. Y tenés dos posibilidades. Por ejemplo, si sale cuatro mil veinticinco y los números que van pasando. Perfecto. Entonces empieza a girar el precio giratorio. Vamos, Lissi. A ver. Y se giraron. Dos mil ciento cuarenta. Mil ciento veinti... Mil veintiuno. Mil trescientos diez. Por treinta mil pesos. Tres mil trece. Nueve mil novecientos treinta. Vamos, va a ver. Tres mil nueve noventa y nueve, dice. A ver, a ver, a ver, a ver. A la una. A las dos. Y a las tres. A ver. ¡Sí! Treinta mil pesos para Barbie. Treinta mil pesos. ¡Vamos! Ay, estas chicas tienen suerte. Porque es linda. ¿Dónde vas? Todavía no te vas. Esta chica es... ¿Tenés los cuatro? ¿Tenés los cuatro? No. ¿Por qué es una chica tan límita? Mira acá. Tenés el pelo bárbaro. La piel, todo está hermosa. Ah, pero es que estaba tomando hace un tiempo KELAT, que son los minerales KELATADOS. Sí. Que está buenísimo. Me ayuda un montón a fortalecer el pelo, las uñas, la piel. KELAT está buenísimo. Ya me contaron acá de KELAT y la floppy la está tomando. Porque se le caía el pelo y entonces empezó a tomar... Hay que consultarlo con el... Igual hay que consultar siempre con un médico. Sí, hay que consultar, pero en todas las farmacias KELAT está buenísimo. Exactamente. Espectacular. Y ahora sí. Gracias, Barbita. Gracias. Preciosa. Ay, me encanta. Y ahora baja a jugar... Atención. Esta chiquita... ¿Cómo? La que está al lado de Susana. Pero Agus. Agus, a casar. Agustina. Mira, a ver si... Susana, mira. Y si tienes que apreciarte mi apellido. Debo que me sientas... Ahí, ahí queda tu parú. ¿A 10 o allá? No sé. Allá, mi amor. En el lugar de Barri. En el lugar de Barri. No hay que estar tan lejos. En la puntita. No, yo me acuerdo. Hay que consultarlo. Ahí está. Muy bien. Ahí después vamos a seguir chusmeando. No tengo nada con la gente joven, ¿no? Pero es más que nada. Pero se nota alguna tensión ahí. No, no hay ningún tipo de tensión. Esta chica me ha agredido muchísimo la vez pasada. Sí, la última vez estuvo bastante... ¿Cómo? 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 ¡Bárbaro! Paola. ¡Arre burrito, arre! ¡Colochini! A ver. ¡Ay, bárbaro! ¡Ay! ¿Cómo no me queda? ¡Qué Rodríguez! A ver. ¡Pipo grosito! Chicas, va a ver. ¡Para ver rama! ¡La mona Jiménez! ¡La mona Jiménez! ¡Gay Rodríguez, parezco! ¡Igual! ¡Ay, qué idiosa! ¡Celaini! Impresionante. ¡Mbappé! ¡Vamos a hacer loco! ¡A mover el pum pum pum! Bueno. ¡A mover el pum pum pum! ¡A mover el pum pum pum! Hoy hice arroz. Lo hice de pollo, lo hice de calabaza. Dayana Ross. ¡Ah! ¡Basta, poema! ¿De dónde nos están mirando? ¿Nos están mirando? Le queremos mandar un beso a toda la gente de Bélgica, a todos los... ¡Y alrededores! Y la BBC de Londres. Y la BBC de Londres, que me encanta. BBC Ray. A BBC Ray. Escuchame, ¿cuál? La Ray. La Ray también. Ahí está. Atención. Con unos mosquitos. ¡San Clemente del Tuyú! ¡Ay, te quiero! ¡Gracias, Sue! Escuchame. Le voy a decir este poema que voy a leer ahora. Atención. Lo quisiera repasar primero. Escucha. Hoy Rodrigo va a ser su... ¡Rodrigo! Hoy Rodrigo va a ser Suprema. ¡Ay, Rodrigo! Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Hola a todos. Buen día para todos. Hola, Rodrigo. Cocinero y seductor. Hoy Rodrigo va a ser Suprema y la receta la conoce. Yo quisiera preguntarle, ¿no querés que te rebose? ¡No! ¡Ojo, eh! ¿Te puedo contestar después? Sí. Dale, después te cuento. Después te cuento. Porque es mi segmento este. Yo sé que sos peluquera y la conductora del programa. Sí. Pero con esa peluca sos el pibe, Valderrama. ¡Pachu! Quisiera contarte, Lizy, que la cuarentena mucho me alegra. Hace más de dos meses que no la veo a mi suegra. ¡Ay! Muy bueno. ¡Pachu! Escuchame. Un beso grande. Un beso, suegra querida. Lizy. ¡No, Lizy! ¡Eh, Lizy, socorro! Estuve baldeando mi casa y no me alcanzó un día entero. Para limpiar mi conciencia necesito a los bomberos. Belén. Ah, se leían los nombres. ¡Arre! Soy yo. ¡Es que eres! Ya vine. Ya vine como 100 veces. Pero de venir no me canso. Lo único que me apena es que vengo con este gancho. ¡No, chicos! Se calentó colocha. No es así, no es así. Yo soy un querubín. Me encanta. Mantener la dieta ahora es una cuestión muy dura. Yo ya perdí dos cosas. La vergüenza y la cintura. Pero ahora vas a recuperar. Iba a hacer un budín. Sí. Bien. Soy muy buena cocinera. Pero justo pasó la floppy y se comió la budinera. ¡Lizzy! Por favor. ¡Vos, nena! Pero solo... Aguarde, por favor. Ya vine como... No, ese ya lo... La otra. Ahí está, ahí está. Después de dedicar tantos años mi carrera a la escritura, creo que me merezco ser la ministra de Cultura. ¡Sí! ¡Muy bien! Sí. Ahí va. Y termina así. Siempre quise ser un sex symbol. Y aunque consejos escuche, tengo menos levante que una máquina de peluche. Es lo que hay. ¡Qué emocionante! ¡Muy bien! ¡Genio! Guardar como. Le voy a sacar la Kay Rodríguez de encima. Ahí está. Y ahora vamos a cotizar. Arranca Agus. Los tres porta-plos. Los porta-plos. O sea, los tres juntos. Sí, los tres juntos. 500 pesos. 500 pesos. ¿Paulo? 299. 299. ¿Belén? 1.500. ¿Qué estamos cotizando? 600 pesos. 600 pesos. Gerardo. Las tres carpetas, Gerardo. Las tres carpetas, Gerardo. ¿Qué estamos cotizando? 200 pesos. Bien, Gerardo. 200 pesos. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene que pasar, Gerardo. Les cuento que los tres... Los tres porta-plos cuestan 615 pesos. ¡Belén! 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 Ahora se hemos lazado enseguida. Ay, se te van a escapar las uvi. Yo también estoy así. Escuchame. Somos tremendas nosotras las chicas bombas. Somos tremendas. Escuchame. Javi, ¿por qué va a jugar Belén? Por un parlante. Equipo de Música con Porta Basso, Lizy. Y vas a jugar al juego de rango. Esto es así. Vos vas a tener que decirme... Vas a decirme, no. Vas a jugar para decir cuánto sale este producto con el juego de rango. Con el botón verde vas a activar que esto va a empezar a subir, 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 subir. Cuando vos veas que pasa por... No te rías porque me intentas. Cuando vos veas que pasa por el precio de ahí, con el rojo lo frenás. Exacto. Escuchame. Con el rojo freno. Sí. Sube con el rojo freno. Con el verde sube y con el rojo frenás. Claro. Esto es que tengo que hacer así, así. No, pero una sola vez. Una sola vez. Una y empieza a subir. Cuando veas que pasa por el precio, ponele, vos en tu cabecita pensás que sale 25.000. Sí. Entonces cuando esto pasa por 25.000, apretás ahí. Vene, bárbaro, ya entendí. Bueno, vení. Pregunto de parcial. Sube con esta y para con él. Y con ese lo parás en el precio. ¡Vamos! No es tan difícil. ¡Venga! A ver. ¡Vamos, Belú! ¡Vamos, Belú! ¡Vamos, Belén! A ver, ¿cuánto saldrá? A ver si sale 26.000, 27.000. A ver, ¿cuánto? 26.500, 27.500. 2.000 entre 27.000 y 28.000. Ahí, dice la chica. A ver, a ver. Ahí dicen. Ahí dice algo también. A ver, a ver, correte. A ver, a ver. Ahí estoy nervioso. Ahí, ahí, ahí. A la una. A la dos. Y a la tres. ¡Ay, era más caro! Ahí está, más 29.500. Esa chica me dijo. No importa. ¡Esa chica! Es que es tremenda. La vez pasada me hizo la gripe. ¿Qué le pasa? Me hizo a mí... Sí. La vida es posible. Momento del Mundial de Baile más codiciado. Bajan todos que nos vamos a separar. Ya están en casa. Cada uno en el lugar que quieran. Hay que mirar la pantalla y copiar los pasos. Perfecto. Así que atento a los míos. Hasta ahora vengo. Vamos, Gerardo. ¿Lo tuyo? ¿Te gusta bailar? No, no. Sí. No, pero lo intento con todos los domingos. Bueno, hay que intentarlo. ¿Qué te gusta? Son siete. Yo ya voy ganando siete campeonatos. ¡Esta! ¡Esta campeona! Está nuestro jurado, presidente, jurado y único, porque nos renunció Florencia Peña también. Escúchame, está Rodolfo Barilli. ¿Qué tal, licititas? Ahí está. Así están las cosas, ya fans. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Perfecto. Gracias, Gerardo, por el cariño. Muchas gracias, Rodo, por venir. Ahí tenemos. Y tenemos las líneas telefónicas que ya se habilitaron. El centro de cómputos. Ya se habilitaron las líneas telefónicas. Gracias, Entel. Ya están llamando, ¿eh? Hay gente nerviosa. ¡Se llama! Si no están bailando. Ya se abrió la votación, también nos bailamos. Ya tenemos primer ritmo. Música maestra. Hay que copiar lo que pasa ahí. Y empieza el jazz dance en casa. Con un tema. Hay que sacudir la mano. Mira cómo se venía. ¡Hay gente muy dura! ¡Ay, no! ¡Basta no baila el que no quiere! ¡Sácale el freno del barro, Paula! ¡Muy bien, Angus! ¿Cómo, Angus? ¿Cómo, Angus? O también, Ligi. ¡En tu barro, Paula! ¡En tu cara, Iripino! ¡Vin Gerardo! ¡Ven aquí! ¡Es Pablo! ¡Más besos del padre! ¡Es tiempo! ¡Stop! Miren cómo quedéis. Hay gente cansada. Se va uno de los rosarios. La gente pregunta a la casa. ¿Eran de verdad o eran los muñecos? ¿Cuáles cablan bailando? ¿Cuáles cablan bailando? ¿Si el que está allá o el que está allá? Porque es el que baila el igual. Se comía más el de cartón. Chicos, son de cartón. Tenemos las líneas telefónicas habilitadas. ¡Ay, ay, ay! Están llamando quién quiere... ¡Es Plopi! ¿Quién quiere que se vaya a votar el camino? ¡Algo más bien de los dos teléfonos! Me encanta. Primicia acaba de llamar a Mauro Zeta. ¡Se cayó el tubo! Y a pedido de Mauro Zeta que dio vuelta el cronómetro, la votación... ...que debe abandonar la academia es... ¡Atención! ...el señor Pablo Cabla. ¡No! ¡Pablo! ¡Ponete ríos! Fue muy injusto. ¿Por qué? Porque me... ¡Pero tiene la mano en el bolsillo! ¡Traigan a los peritos! ¡No! ¡Denunciaron lo de veros! ¡Se cayó! ¡Se volvió más cuando se fue! Bueno. Venimos. Ya tenemos primer eliminado. No lo vi a Gerardo a bailar. Sí. Igual el día que me cargues un jazz dance con la coreografía de Carlitos Balá... ¿Vas a ganar? Sí. Bueno, lo vamos a buscar entonces para hacerlo. Y ahora tenemos siguiente ritmo. ¡Atención! Atento a Pacho. Estás muy bien. ¡Gracias, bien, Pacho! Ahí está. Barbie, ¿cómo estuvo? Bárbaro. Bárbara. Entonces, ¿yo cómo estuve? Bárbara. ¡Bien! ¡Genial! Bueno, vamos a ver música maestra. ¡Oh, truila! Señoras y señores. El certamen más importante de baile a esta hora y en este canal. ¡Mimim! Destruyendo carreras. Es una fiesta del reencuentro. ¡Mimim! ¡Mimim! No, 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 no. ¡También Barbie! ¡No, no, tampoco le dicen genial. ¡Qué cargeles súper en algunos! Más duro que cuarentena hasta 28 de cúnel. ¿Diespuesto? Tiempo. Te va uno de Rosario. Muy parejo. Estamos cerca de Rosario. Me parece que viene de Rosario el problema. Cualquiera de los dos, ¿no? Ya están abiertas las líneas. Explotan los teléfonos. Más de 70 millones. ¿Cuántos votos? Más de 70 millones de llamados. Más de 70 millones de llamados. Es tremendo. ¿Tenemos eliminado? Se viene un Rosarino. ¿Qué dice? La tendencia es irreversible. ¿Cómo Pablo? Dijo Barili. Irreversible la tendencia, Lissi. Muy bien. Irreversible sin H. Quien debe abandonar la casa es... A ver, la señora Belén Francese. ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡No! ¡Mirá la cara de Belén! ¡Vamos, mirá! ¡Qué sorpresa! ¡No! ¡Vamos! Se va a morir a llorar, ¿eh? ¡Inesperado llores, Belén! ¡No, no, no! Es un concurso que votan las mujeres. ¡No, no me llores! Y quedan los galanes. ¡Inesperado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Inesperado! ¡No lo puede creer! ¡No se puede creer! ¡No se puede creer! ¿Dónde están los familiares de Belén en este momento? ¡Llámenla! Para mí que hay gente que no vota porque como no saben cómo se llaman. ¡No! ¿Entendés? ¡No! ¿Por qué lo decís? ¡Lisi! Por mí, obviamente. Así que bueno. Yo creo que hay que poner música más actual. A ver, escuchá. ¿Podemos? ¿Está saliendo en cámara la chiquita esta de blanco? ¡Aguzalazán y sí! Porque la gente por ahí no sabe la gente a quién votar. Producción, música más actual porque si no estoy despetando. ¡Qué música para viejos! ¡Ah, bueno! Es música que escuchaba Lisi en cassette. Belén sigue llorando. ¡El contesto imperial, ponés! Belén sigue llorando. Esta chica me agrede. ¡Qué buen llanto! ¡No la dame más! Yo no sé cuánto voy a poder seguir. ¡El granor maleandro! Yo soy bailarina, pero también me cuesta porque tengo mis sentimientos. ¡Claro! De mi corazón en algún lado. Bueno, debajo de todo este cuerpo. Belardo bailó muy bien, ¿eh? Para quedarse. Ahí, también un corazón. Belardo a la final. ¡Opa! ¿Te acordás, señor Bayer? ¡Oh, mirá! ¡Ringo! Bueno, música maestra. Atención. Tercera canción. ¡Ruiz! Un clásico. Un clásico, chicas. ¡Ruiz! Un saludo, esa otra vuelta. Hay que cantar también. ¡Gerardo, bailá! ¡Ni, Blanca! ¿Qué pasa? ¡Puede que hacer! ¡Pachu, bailo! Está acomodando un auto. ¡Ay, gracias, Belén. ¡La divina! ¡Vamos! ¡Vamos, Pachu, bailo! ¡Lacaste los presiditos, Gerardo! ¡Bien, ambos! ¡Vamos! ¡Nos vamos también, Lizzie! ¡Vamos! ¡Vamos! Pacho se está sacando una radiografía Tiempo, chicos, tiempo, tiempo Ay, qué difícil Se abre las líneas telefónicas nuevamente Exactamente Se bomba Estoy dando todo conmigo en este Ojo conmigo en este Más de 130 millones de llamados Lo dio todo Gerardo Es verdad Ay, chicas, se encontró No me trae los llamados La ropa en el piso Te queda, Lizzy Este aro La vas a romper Chaleco de fuerza Te entra, te entra Mirá, te queda bárbaro ¿Qué tal de vaselina? Tenemos Párate, me queda bárbaro Divina te queda Te queda bien Te queda pintada, entallada Buenísimo Lo encontró, lo encontró, eh Ay, ve ¿Cómo están las votaciones? Está muy parejo Es que la gente joven usamos esto ¿Cómo van, Lizzy? Está muy, muy parejo Muy parejo, chicos Estoy votando Estamos procesando los llamados No está con nadie Hay un nuevo eliminado, Lizzy ¿Hay un nuevo eliminado? Así están las cosas en las naves ¿Dos? Eliminado, dijo Quien debe abandonar la casa Es A ver Atento, es hombre o mujer Es hombre Ay, Gerardo Quien debe abandonar la casa O los dos Ay, ay, ay Es el señor Pachu Peña El señor Pachu Peña Bailá la postura de la cantera Ahí está Por supuesto De amor El avión vestuario Vamos Se confía, Gerardo Ahora sí, vamos a seguir Ay, no puedo abrazarme Me identifico con el personaje Me gusta Gerardo, vos sos ese Yo soy ese Claramente Estás a full Gerardo, estás bárbara 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 Está muy bien Peducer Estoy malísima O sea, ya somos tres No, falta Agu, Lizzy Ya somos tres ¿Ya es la final? No Agu, es acá atrás Ay, Agu No te había visto Perdóname Perdóname, Agu ¿Sabés qué pasa? Traducción, no lentes, por favor Pero justo Ah, re que vestuario Me dio la campeona a mí Qué pena, ¿no? Adolescentes Música, maestra ¿Quién escribió la letra? Mi paso Para vosotros Básalo Es un poema de Meruda Gerardo Gerardo, va a estar como el muñeco Bien, Gerardo Bien, bien, Barbie ¡Qué bien, Barbie! ¡Qué bien, Barbie! ¿Cómo que me va a hacer mi mami? Espectacular, Agu Bien, bravo ¡Gala, tenés! ¡Cuidado, la papilla blanca! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Se vuelve menos que la economía ¡Stop! ¡Sos la mejor, Lizy! Ay, gracias, público Gracias ¡Muy parejo, eh! ¿Ya están las llamadas? ¿Ya se han abriendo las llamadas? Sí Está muy peligroso, Lizy ¡Ay, me vino a acompañar mi novio! ¡Ay, arroba la altura! ¡Me viniste a acompañar! ¡Yo no le digo! ¡Está votando Leo, chicos! ¡Está votando, Lizy! ¡Está votando, Lizy! ¡Está votando, Lizy! ¡Está votando! ¡Está votando, mi amor! ¿A quién votaste, amor? ¿A quién podía votar? Te voy a votar a vos, mi amor ¡Ay, qué lindo, amor! Después, cuando gane, te festejo con vos Si es que gano, ¿no? Porque nunca se sabe en este concurso Gracias Este es muy, muy... Da mucha sorpresa ¡Está muy duro! ¡Está muy duro! ¡Está muy duro! ¡Estás a full! ¡Me siento bien! ¿Ya tenés calor? ¡Sí! ¡Ah, porque ardó! Era un tema joven Para nosotras Acá, seguro, sacó muchísima ventaja, Agustina Claro, hay dos jóvenes y dos adultos A ver, a ver Vamos a ver ¿Hay eliminado ya? Adulto, adulto, veo uno solo Adulto ¿Ya, ya, ya? ¿Tenemos eliminado, Gerardo? A ver, ¿quién será? No me quiero sorprender Atención ¿Está la escribana? ¿La escribana? ¡Es una mujer! ¿A dónde está la escribana? Hola, escribana, bienvenida Toma Escribana, gracias Tiene que abandonar la academia A ver, a ver La eliminada es joven Máxima tensión Así que ¿Quién será? Gerardo, zafaste No es mi problema Dice Está entre nosotras tres ¡No! ¡No te la puedo, Billy! Yo bailo muy bien, Lizy, no puedo hacer Es muy joven Pueden ser cualquiera de las tres ¡Ay, qué miedo! Cualquiera de las tres, claro Nacida del 95 La eliminada es... A ver... No sabe Agus Agassani ¡No! ¡Esto es injusto! ¡Es justicia! Pero yo no tengo nada que ver Yo no voto ¿Qué vas a hacer esto? Yo no voto, querida Vota la gente en su casa Yo me voy de fuera a una guerra ¿Qué vas a hacer esto? La gente vota en su casa Que ya te come vol Ahí está Bueno, qué lástima Qué lástima Qué lástima Con este aplauso La próxima será Final Ya tenemos semifinal Yo creí que era yo Me quedaba con la camperita Están en el piso Me la saqué porque me quedaba enorme Y me incomodaba ¿Cómo? Escúchame De nosotros Me quedaba suelta De nosotros tres Dos van a quedar a la final Así es Así que pongan toda la energía ¡Gerardo es! ¡Oy, del baje! Siete veces campeona También estoy desgastada Porque ya Soy como Leonora Casano Ya me tengo que retirar En algún momento ¿Entendés? ¡Octocampeona! Podría ser ¿Será hoy el día Que la gente me dé la espalda Y me diga no? No ¿Sabés que no te veo? Vamos a ver Música maestra ¡Atención! Son tres Quedarán dos ¡Ay, perdón! Bien, Lizy ¡Gracias! ¡Vamos, Lizy! 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 ¡Gerardo! Hoy es Destruyendo Carreras ¡Bien Barbie! ¡Cómo Barbie! El domingo no lo dejan entrar a Gerardo ¡Bien, Gerardo! ¡Bien, Rosario! ¿Qué pasó? ¡Bien, Gera! Las niñas están colapsadas Tengan paciencia Mucha gente dice que quiere votar a Lizy Pero no puede porque no le entra el llamado Tengan paciencia Paz y ciencia ¿Cuántos votos, Rodolfo? Más de 380 millones de votos ¡No! ¡No! Votaron ¡Más de 380 millones de votos! ¡Nueve argentinas! ¡Tremendo! ¿Qué lo dice, Rodolfo? Terrible la cantidad de votaciones Colapsadas totalmente las líneas telefónicas ¡Claro! ¡No se jodan! ¡Barbie Bellen! ¡Ay! ¡Sorpresa! Una sorpresa realmente ¡Ay, que ve la final con vos! Lo hacíamos mucho mejor nosotros, la verdad ¿Te da un poco de miedo? ¡Pero qué no! ¡Ay, estoy por cumplir 50! ¡Así empiezo a tener miedo ahora! ¡Ay, a mí me da un poco de miedo! Porque nunca me enfrenté con un hombre maduro ¡Claro! ¡Para primera final! La típica... Porque ahora van a empezar los rumores La típica modelito con el conductor, ¿entendés? Vamos ya, hacemos... ¿Dónde está el conductor? Vamos a hacer final Final, no está arreglado todo claro Música maestra ¡Final! Una final con ritmo ¡Vamos, Lizy! Gracias, chicos ATR Ya estamos en casa Por un lado Dentro Crédito Rosarino Gerardo Rosín Y Pino Y Pino Y Pino Del otro lado La fútica campeona ¡Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Ray, ladies, y te doy la vaina! Ponelo en dos X ¡Tiempo! ¡Stop! ¡Tiempo, chicos! ¡Tremendo! ¿No se te escapa esta lindia? ¿Se me obligó el final? ¿Cuántos votos, Rodolfo? Más de 700 millones de votos ¡Ey! ¡Gracos, papá! Una locura lo que está pasando Se me complicó en el mismo momento Que se me complican los casamientos ¿Y ya tenemos ganador? Es Julio Boca y Eleonora Casano En el mismo momento de los casamientos Que me complicó En casa, mientras la gente baila Gerardo, ya tenemos ganador ¿Será el señor Gerardo Rosín? A ver, a ver ¿Será la señorita Lizzie Tagliani? Por su octavo campeonato Y adelanta que es una sorpresa ¡No me digan! No Puede haber desempate Es una sorpresa ¡Batacazo! ¡Un bacatazo! ¡Un bacatazo! ¡Por primera vez! ¿Cómo por primera vez? ¡Voto, voto! ¡No me digan! ¡Por primera vez! ¡No me digan! ¡No! ¡Por primera vez! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, chicos! ¡Los fandom! ¡Ya tenemos ganador! ¡Batacazo! ¡No! ¡Glubes fans! ¡Ya estás en casa por primera vez! ¿Sí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por primera vez! ¡La octava vez que ganan 10 de la Lani! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias, mami, por hacerme argentino! ¡Gracias, país! ¡Santa! ¡Oto campeona! ¡Nuestra Michael Jordan! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡Qué buen perdedor, Gerardo! ¡Qué aplaudes! ¡Esta vez! ¡Esta vez no me lo esperaba! ¡Gracias! ¡Como un perdedor! ¡Gracias, gracias, Amanda! ¡No, no, nada! ¡Qué sorpresa me dio! ¡Esta vez no me lo esperaba! ¡No me lo imaginé nunca! ¡Gracias, mi momento! ¡Esta vez! ¡Esta vez de verdad! ¡De verdad! ¡Sentía que no iba a ganar! ¡De verdad! ¡Sentía que no iba a poder! ¡Ahora Barbie! ¿Sabés cómo se juega? Les explico... Pará, pará un segundo A ver, a ver Me acaban de informar algo, chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Atención ¿Qué es lo que sucede? ¿Un problema? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con la escribana? ¿Con la escribana? Estaban mal los cómputos ¡No! ¡No me digas! No, no, no ¿Hay balotaje? Chicos, ¿hay que volver a bailar? ¡No! ¡Se tintó el Windows! ¿Con Gerardo o es desde el semifinal? ¿Desde cuánto? Esto es así, es legal Me parece que hay que retrotar... Se repite la final, dice ¡No! Final con Gerardo nuevamente Lamentablemente Así es Somos transparentes ¡De nuevo! Y vamos a hacer la final nuevamente ¡Vamos, esperamos la oportunidad! Sepan Sepan entender que los transparentes Que es el concurso de lo claro y concreto Como la escribana ¡Garardo! 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 Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta Bueno, bueno, bueno Me parece un gesto enorme de la producción De mi parte Y de tu parte Gracias Asumo que a lo mejor Igual podés llegar a ganar Pero No, no, no No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos Y no sé Porque se estuvo tan confuso Mi gente capaz que ya no tiene otra vez el dinero para invertir ¿Entendés? Es un momento Lo entiendo Saquen un préstamo Por favor, esfuércense El último esfuerzo que tengo Las joyas de la abuela ¿Entendés? ¡Estoy votando! ¡Me quedé el dinero! Se abren los teléfonos ¡Atención! Igual yo ya gané ocho veces ¡Sos ganadora de la vida, Lissi! Yo me enfríé un poquito ya Pero Estaba muy caliente ¡Estoy votando! Pero a ver, vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver Y encima me toca aparentemente ¡Velen ya está votando! ¿Velen ya está votando? Está colapsado Está colapsado Está con la música Maestra Pachu también vota Atención Pablo también Paulo ¡Con este clásico! Tenés que cantar también Porque si no te quita punto Bueno, ahí te hicieron chicos Pero esto era un temazo Habla en el micrófono a Gerardo Porque tiene que cantar chicos ¡Habla en el micrófono! Si no canto yo solo ¡No, no, no! Está bien que yo soy de la comedia musical Y todo Pero No es el fuerte este ritmo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Contame a mí ¡No, no, no! 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 Quédate conmigo papu ¡Va! Contame papu ¿Sabes que después voy a tu casa? ¡Va! ¡Va! ¡Un solo sí sola! ¡Tip-top! Cuando esto pase Cuando pase la cuarentena Armamos un musical Perfecto, por favor ¡Bien hecho! ¡A lo brome! ¡Bailamos a lo brome! ¿Cómo viene Choche? ¿Parece? Acabo en la peña Bien bailado Bárbaro Bien bailado Se cerró la votación ¿Cuántas votaciones hubo, Fede? 900 millones de votos 900 millones 900 millones de votos Más o menos Soy Rodolfo Ah, Rodolfo Digo Así están las cosas Ya tenemos nuevo ganador ¡Atención! ¿Está el ganador? ¡No me digas! ¿O la palabra ganadores? Barra ganadora Así que no sabemos Ah, ganadora Vamos a ver ¡Atención! Terminó la votación Increíble, chicos Me dicen Vamos a ver Increíble No me lo vas a hacer de nuevo ¿No? No sé, no sé Todo se dio vuelta De repente ¿Voto o voto? Estamos contando voto o voto Se dio vuelta ¿Qué habrá pasado? No lo sabemos ¿Cuántos votaron? Ya 1200 millones de votos 1200 millones de votos Después de que se cierra Sigue Es impresionante Escúchame Se dio vuelta ¿Atención? Como anoche ¡Gana! ¡No! El Just Dance ¿Sí? Puede ser un vacatazo Puede ser un vacatazo Pero generalmente Será un Rocinazo ¡Gana el Just Dance en casa! ¡Vamos Rodo! ¡Vamos! ¡Es del interior! ¡Vamos Rodo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es del interior! ¡Vamos! ¡Es del interior! ¿Quién habrá ganado? A ver, a ver ¿Será Gerardo Rosín por un lado? ¡Dale Rodo! ¡Vamos! Liz Italiani por el otro No lo sabemos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dale Rodo! ¡Gana el Just Dance en casa! ¡Sí! ¡Viernes en el Precio Justo en vivo! ¡12 y 36! A ver, a ver ¡Liz Italiani! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ajá! 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 ¡Es tu cara, Rosín! ¡No puedo creerlo! ¡Ajá! ¡No, es tremendo! ¡Ajá! ¡Sentía la presencia de mi abuelita en un momento! ¡Fatálisis! ¡Dos veces me lo hiciste! ¡Gracias! ¡Es mi momento! ¡Gracias! ¡Ajá! 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 ¡Perdedor! ¡Perdedor contra nueve campeones! ¡Dos veces me lo hizo! ¡No haces todo de mí! ¡No haces nada! ¡Es la gente! ¡Claro! ¡Es todo de mí! ¡Es la gente! ¡Esto todo legal! ¡Todo claro! ¡Por supuesto! ¡No me digas! A ver, esto es así, Gerardo Son dos productos Reloj te podés ganar hasta 55.000 pesos ¡Hermoso! Así que atento Y de paso escuchan todos así esta vez El primer producto que vas a cotizar Es de cuatro cifras O sea, más de mil Entre mil y nueve mil novecientos noventa No, noventa porque siempre termina en cero El precio siempre termina en cero Es importante escuchar a Javi Él te va a decir si es más o menos Para que vos puedas cotizar, ¿ok? Una vez con el tiempo restante Después de que cotizaste el primero Vamos a ir al segundo producto Pero el precio ya es de cinco cifras O sea, más de diez mil ¿Ok? Y ahí te podés ganar los 50.000 pesos más Exacto ¿Qué producto va a tener que cotizar, Gerardo, Javi? Un pijama de panda más un antifaz Ay, qué lindo Que te quisiera ver con ese pijama de panda Vamos a ver entonces Gerardo, cuatro cifras Más de mil pesos Treinta segundos para vos Tiempo Dos mil Más Tres mil Menos Dos mil quinientos Más Dos mil setecientos Más Dos mil ochocientos Más Dos mil novecientos ¡Correcto! ¡Qué bárbaro! Te quedan dieciocho segundos Te vamos por los 50.000 O te plantas los 5.000 ¿Cuánto tengo? 50.000 pesos más Dieciocho segundos para adivinar el próximo producto Tenés cinco mil, son tuyos Lo que la producción diga, soy un soldado Lo que la producción Lo que vos No soy un soldado ¡Seguimos! 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 Sigue por 50.000 Ahora son cinco cifras ¿Y qué va a tener que cotizar, Javi? Un hoverboard Entre diez mil y... Y noventa y nueve mil Noventa y nueve mil Noventa y nueve mil Noventa Ahora es con dos dígitos del final Claro Ahora siempre termina en serio Y tenés que decir el número completo Gerardo es importante ¿Es eso? Claro, la patineta eléctrica Más de diez mil pesos entonces ¿Cuánto cuesta? Dieciocho segundos para Gerardo ¡Tiempo! 60.000 Menos 50.000 Menos 40.000 Menos 30.000 Menos 20.000 Más 20.800 No, 28.000 Menos 27.000 Menos 26.000 Menos 25.000 Menos 24.000 Menos 23.000 21.780 Ay, ay, ay Pero jugaste bárbaro Un poco de esto Pero así se juega Bueno, ahora después cocinamos Gerardo, no te vayas Barbita hermosa Acá estoy Dos productos, ¿sabes, no? Ok, sí Dos productos El primer producto es de cuatro cifras ¿Qué va a tener que cotizar, Javi? Un espumador de leche Más un litro de leche Más de mil pesos ¿Cuánto cuesta para Barbie? Tiempo 2.500 Más 3.500 Más 4.500 Menos 4.400 Menos 4.300 Menos 4.200 Menos 4.100 Menos 4.000 Menos 3.900 Menos 3.800 Correcto Perfecto, te quedan 17 segundos ¿Te plantás con 5.000 o te vas? No, sí, voy a perder, pero sigo Sigue, dice No sabemos 17 segundos ¿Qué va a tener que cotizar ahora? Una fabrica de pastas más 2 kilos de harina Igual 2.000 pesos ya los tenés asegurados Dios Entonces, más de 10.000 pesos 5 cifras siempre terminan en cero Y acordate de decir el número completo Y escuchar atentamente a Javi la respuesta 17 segundos para Barbie Tiempo 20.000 Menos 10.000 Más 15.000 Menos 14.000 Menos 13.000 Más 13.100 Más 13.200 Más 13.300 Menos 13.250 Más 13.260 Más 13.270 Más 13.280 Más 13.290 ¡Corre! 15.000 15.000 15.000 1.100 Más 1.200 Más 1.300 Más 1.400 Más 1.500 Más 1.600 1.700 Más 1.800 Más 1.900 ¡Correcto! ¡Bárbaro! Te quedan 16 segundos ¿Jugamos por los 50.000 o te plantás con 5.000? Sí, 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 vamos Vamos Y se sigue jugando ¿Qué va a tener que cotizar ahora? Un aro de luz con aumento para selfie más un celular 5 cifras O sea, más de 10.000 Termina siempre en cero el número completo Y escuchar y responder después de que responde Javi ¿Cuánto cuesta, Paulo? Tiempo 30.000 Más 40.000 Más 50.000 Menos 41.000 Más 42 Más 44.000 Menos 43.000 Menos 42.500 Menos 42.500 ¡Ah! 2.000 pesos los tenés asegurados ¡Saldita! Pero ya quiero decir Gerardo, tenés una primicia para el Domingo de la Peña, ¿verdad? ¿Sabes que Zaira? Me siento rodeado Hola, Rodri ¿Hacés bien? Sanguchito ¿Qué vas a cocinar hoy, papu? ¿Qué vas a hacer? Leíste el contrato, ¿no? No, ¿qué dice? Lo que vos quieras ¿Con él? Él tiene que... Lo que quieras Malota cuarentena Exactamente Nos pidieron préstamo por cuarentena Yo lo di contento Es tuyo ¿Esa consignación o...? No, esa consignación Si querés te lo quedás Si no, lo devolvés Pero... Es un leasing Lo puedo usar por parte Y después si me gusta Si querés es tuyo Si no, no Todos los meses va a pagar Es para dentro del canal Es para dentro del canal, ¿no? No, fuera también No Pero se incluye todo Gerardo Es 24 horas Hay 6 móviles 24 por 7 Estás emocionado Sabés que le escribo, ¿no? Por Instagram Ahí, lo bien que hacés Le pasé mi teléfono Pero no me escribió No No me lo pasaste nunca 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 el teléfono Hemos hablado por el teléfono nunca Ya tenemos problemas Viste, en el programa Gente que se entusiasmó Y después, bueno No se hizo quedar mal Bueno, es tremendo Enamora a la gente Enamora a la gente Ahí está ¿Qué vamos a cocinar? Bueno, hoy traje la verdad de la milanesa En realidad, la verdad de la suprema Esa es la realidad ¿Por qué? Porque vamos a hacer una suprema napolitana Con puré Pero, ¿qué pasa? La milanesa es una cosa Y la suprema es otra, en realidad La suprema La suprema es justamente con la pechuga La milanesa de pollo se hace con patamuslo Otro día Otro día, claro, con las pechugas Ahí, vas a ver la diferencia Esta está hecha con pechuga Y esta está hecha con patamuslo Entonces, la idea vamos a hacer hoy suprema Otro día te voy a enseñar ¿La pechuga es el ala o no? No, el ala es el ala El pecho vendría a ser El pecho Por eso es la pechuga Ahí está Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para abrir bien una pechuga? Yo hace seis años que hago esto No aprendí tampoco Sé que hay una que se llama ala y no era, digamos Yo ruego más del palo del modelaje Igual el ala está en la pechuga Pero es la alita, esa es más chiquita Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Yo acá traje uno abierto Pero les voy a mostrar cómo se hace Finalmente es Acá tenemos una pechuga Que tiene filé miñón Que es chiquito Y lo que vamos a hacer es Hace trabajo en la casa Y lo trae luego Bien completito Vamos cortando El filé miñón va ahí para un costado Después lo que vamos a hacer es Bien pegado O sea, pegado a la tabla Vamos a seguir cortando Y la idea es abrirlo Hacia el otro lado Y lo vamos a abrir Esto quedaría así Hay una dieta que es así Pero si es con papa No me acuerdo Lo que vamos a hacer Es cortar un poquito más Y lo vamos a estirar Como para hacer una milanesa Bien, bien grande Ahora, lo que vamos a hacer acá Para hacerlo un poquito más grande También es Le ponemos Ay, qué grande que te quedó No sé si me gusta Sé que te gusta lo grande Entonces por eso Traje uno bien grande Es así Entonces vamos a dar Golpecitos despacio Ojo No le des golpes fuertes Porque lo que vas a hacer Es lastimarlo Y podés llegar a abrirlo Y se podés llegar a romper esto Entonces no quiero Entonces golpe despacito Como para ir a abrirlo un poquito más Y ya lo tenemos listo Ahora, una vez que tenemos esto listo Vamos a pasar a panarlo Para eso primero Le vamos a poner un poquito de sal A ver Como es más grueso Que una milanesa de carne Claro No vamos a salarlo solamente Con el huevo Sino que le vamos a poner Un poquito de sal Un poquito de pimienta Al pollo Y ahora sí Vamos a primero preparar el huevo Con el cual lo vamos a panar Ponemos pimienta Buena cantidad de sal Muy bien Le vamos a poner también perejil Y perejil le voy a poner Al huevo Y le voy a poner también Al pan rallado Que tenemos por acá Mirá Lo voy a ir tirando por acá Al pan rallado Por acá Por acá Vamos por acá y por allá Le ponemos un poquito de mostaza Ahí una cucharadita de mostaza No se pierdan el domingo Hay una gran elección En La Peña ¿De qué? Yo creo que vote Voy a votar Vamos a elegir El gran sándwich argentino Basta Hay ocho en las redes Elegimos el gran sándwich argentino Ah, voy a votar Hay uno Es el choripán Sí Es el sándwich de milanesa Claro Es el tostado Para los rosarinos Para Pachi Y para mí Es el Carlito Pero no está No entró No colamos Tenés que votar por el choripán Por el lomito Por el tostado Por el de miga de panadería Por la bondiolita ¿Bondiolita? ¿El morcipana existe? Sí Y está ¡Ah! ¿Te gusta? ¡Rico! Me encanta Tenemos un morcipana Yo no soy tan del morcipana No, no, no Pero si hay que comer, como No hay nada Mi mamá me enseñó ¿Viste? Ah, a mí también Me obligaba a comer Todo, todo, todo Todo Lo que te servís Comés, decía La pasás con harina ¿Por qué era lo de la harina? Claro Primero, como siempre les decimos Para poder hacer una buena milanesa Que esté bien apanado Le vamos a poner primero un poco de harina Porque la harina lo que va a hacer Es que va a tomar más huevo Entonces vamos a aprovechar Ponerle un poco de harina Al principio Para que tenga buena cantidad de huevo Y después agarre buena cantidad de pan Y no le tengamos que hacer Dos apanados Que ya es bastante grande de por sí Y esa milanesa que es puro pan No está buena La que es puro pan no está buena Puro huevo tampoco No Hay que buscar el punto Puro huevo tan bravo Exactamente, Gerardo Bueno Y ahora venimos por acá Ah, no es que no es importante Arroba Telefe Arroba Telefe Arroba Telefe en Instagram De las ocho quedan cuatro Vamos a la final del domingo Con la que ustedes votan ahora Arroba Telefe Ah, bueno Ah, con las cuatro que votan ahora Ahí ocho quedan cuatro La gente lo elige Tenés un tatuaje en la espalda Sí ¿En serio? Que lo muestre No hay nada que le guste más Que sacarse la remera ¿En serio? Te juro por Dios Ay, pero al mediodía podremos Que se saque todo ¿Cómo está el tatuaje? A ver ¿Ves que le gusta? ¿Ves? Ah, Dios Si hay nada que le guste más Nada Así A ver, póstame a mí, papu Que soy una conductora ¿Es una...? ¿Crees así? Así lo vas viendo Pero tenés que mirar la receta No tenés que mirar No me lo probó Después te maestró bien Después te maestró más tranquilo Seguimos entonces con los canelones Vamos a pasar a apanarlo Mientras que yo apano Que en este caso Lo que vamos a hacer Es no darle golpes fuertes Cuando te enseñaron otra vez A hacer milanesa Ah, era más fuerte Era bien fuerte No era despacito Para poder apanarlo bien En este caso Si lo golpeamos muy fuerte Lo que vamos a hacer Gracias, Pachu Lo que vamos a hacer Es poder romperlo también Entonces, ahí Golpecito despacio Y a diferencia de la milanesa Bueno, si nos organizamos Se puede, ¿no? Se puede Todo se puede Ahí Vamos a ponerle pan rallado acá Y lo vamos a llevar a la heladera Aproximadamente media hora Mientras que yo esto Lo voy poniendo por acá ¿Quiénes van a venir el domingo También a cantar? Yo no me meto Yo conozco acá Debe hacer las preguntas Que yo debería hacer No, no sé Che, tenemos Chico Novarros de la casa Vamos a celebrar Ay, me estás Ivana de Lorenzo Me encanta ¿Te gusta? Sí ¿Sabés que no vino nunca? Ay, me está Me encanta Canta divino Ay, canta divino De verdad Vamos a celebrar El cumpleaños del amor Después del amor Son las canciones Que son todos éxitos Sí, y atención De España Candy García Candy García Candy García de España Bueno, una vez que lo llamo Ay, qué lindo cocinar con música Ahora está poniendo La salsa de tomate Lo que vamos a hacer es Llevarle un baño de fritura Que no sea muy fuerte Porque yo necesito Que el pollo se cocine bien No es finito como una milanesa Entonces un baño de fritura Que sea más suave Como para darle tiempo Que se llegue a cocinar Hacia el centro también Si no te va a quedar Córdoba la milanesa Ojo La suprema en este caso La suprema Le ponemos salsa de tomate Y ahora te voy a enseñar Una forma de presentarlo Para que te quede bien levantado Yo voy a decir dos cosas Una Sección nueva Viste que vienen a cantar También vienen a bailar Baila con nosotros Lali Espósito En vivo ¡Epa! Sección nueva Y después de hoy Me tenés que invitar a mí También a bailar Vení el domingo A mí no me corran Por mi campeona Siempre Y después Para mí Lo dije siempre Los tres cocineros De la peña Son extraordinarios Sí El que cocina Más sabroso Para mí Es Rodrigo Sí Para mí El más sabroso Es Rodrigo El más sabroso Sabroso Rico y sabroso Sabor Bueno ¿Qué le pusimos? Para presentar Vamos a poner El tubán lo corta todo chiquitito Para que no se estire Cuando se estire Claro Acá yo le quiero dar altura Entonces ponemos Dos de tomate Ponemos jamón Tomate Jamón Tomate Y después le ponemos Un poco de muzarella Un poco de queso rallado Por arriba Nos llevamos a un horno fuerte A gratinar Y cuando sale Directamente Tenemos acá Mira como me entró A gratinar Bueno ya listo Mirá esto Mirá Vamos a terminar Con un poquito de grégano Por arriba Y tenemos lista Para presentar Una buena milanesa Una buena suprema Napolitana Hermoso Muchas gracias Rodrigo Hermoso Hermoso Gracias Gerardito Como ustedes El domingo nos vemos El domingo nos vemos Gracias a todos Muchísimas gracias Nos dejamos con el lote Y de la gente Nos encontramos El lunes 11 y media de la mañana Para hacer el precio justo ¡Bravo! ¡Anda el lunes! El precio justo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!